hola cómo están bienvenidos a mi canal yo soy Liliana Han para servirles y bueno este es mi nuevo proyecto para ustedes amigos bueno pues aquí les traigo un árbol en acrílico por favor dale me gusta si te gustó el vídeo también no olvides suscribirte me vas a apoyar muchísimo 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 y activar la campanita para que te lleguen los vídeos cada que subo un vídeo estoy tratando de subir dos a la semana para que vayan viendo más y más y más de mis trabajos pero este vamos a comenzar con este maravilloso cuadro que vamos a hacer desde el bastidor y lo más padre es que vamos a reciclar bueno lo primero que vamos a necesitar son cuatro tablitas pueden ser de las mismas medidas sin ningún problema y del tamaño que te va a quedar el cuadro en cada esquinita de la tablita le vamos a poner un poquito de resistor y las vamos a juntar vamos a utilizar resistor blanco y con una engrapadora vamos a pegar juntando las dos es este tablas para que no ya no se separen y se fijen realmente con el resistor se pegarían simplemente pero tendrían que estar muy bien fijadas entonces para esto por eso le ponemos la grapita en cada lado si ustedes gustan pueden voltearlo y ponerle una grapa también del otro lado si quieren para que chequen que entrara bien la grapita denle unos martillazos y bueno aquí está yo tengo esta camisa que pues ya no utilizo no me gusta y esta es la que voy a usar como tela de bastidor fíjense que en cada lado puse una grapita antes de cortar la camisa debes hacer esto para que cuando cortes tu camisa no te vaya a hacer falta tela les digo porque a mí me pasó una vez bueno vas a recortar todo alrededor miren yo estufre mucho con las tijeras que tenía desgraciadamente no tenía un buen filo ya después que hayas cortado la tela vas a empezar a pegar a poner más grapa perdón pero vas a ir girando tus tablas o sea las vas a ir girando y vas poniendo una rapa restiras un poquito la tela ya que hayas terminado de pasarle más o menos a todos los lados vas a cortar los excesos de tela ajá los excesos estos excesos nos sirvieron para poder retirar con más facilidad la tela y ya vamos entonces ahora sí doblar las esquinas y en graparlas y ya cortamos también el exceso de tela ya terminando esto vamos a aplicar gesso aquí te dejo en la parte de arriba para que lo veas el vídeo del cómo hacer gesso casero el gesso casero es una pasta relieve lo hemos ocupado en muchos muchos de nuestros vídeos yo lo ocupo en para el stencil para las manzanas o sea la verdad es que el gesso es muy muy útil o sea que la verdad les sirve mucho hacerlo y no necesitan casi nada es muy económico o sea que pueden empezar haciendo su gesso pintenlo dos veces les recomiendo o sea dan una mano dejan secar y este vuelven a pintar no crean que tarda mucho en secar de hecho aquí en la tela les va a tardar unos por mucho 30 minutos ajá es de hecho lo que más nos vamos a tardar ya que hemos terminado este vamos a tomar una hoja y la vamos a partir a la mitad vamos a dibujar un medio corazón vamos a hacerlo con la hoja así casi toda la hoja para este que nos quede muy similar un lado del otro del corazón y ya vamos a tomar un lápiz y con el lápiz vamos a marcarlo en la hoja también podríamos este como pasar en la pintura pero mejor así mejor márquenlo no se ve mucho y discúlpenme también hay la sombra porque no me fijé que tenía una sombra hasta que vi el vídeo y la primer tono de pintura que voy a utilizar es el tono almendra acrílico y con una esponjita vamos a empezar a pintar pero vamos a pintar fuera de lo que dibujamos ajá ustedes están viendo estoy pintando todos los contornos y al poner más tono en esos tonos en perdón al poner más color en es en la mera orilla hasta hacemos que tenga sombra nuestro cuadro y si se fijan la verdad es que es súper fácil porque solamente tomando la esponja y pasándola movimientos circulares toquecitos así vamos difuminando también puedes ponerle un poquito de agua si quieres como que bajarle el tono o sea hay usa tu imaginación como te lo imaginas no yo este cuadro lo hice en tonos marrones van de café a marrón así oscuros pero lo puedes hacer en tonos por ejemplo grises que se vería yo creo que también muy padre y en lugar de dorados ponerle plateados bueno aquí con un pincel de cerda gruesa más o menos el pincel que utilizaríamos para un cepillado en cerámica vamos a formar todo el corazón esto es se acuerdan cuando éramos niños y hacíamos nuestros arbolitos así pues hagan de cuenta que están haciendo un arbolito de esos pero van a ver el resultado creo que se ve muy muy bonito les va a satisfacer mucho estoy seguro y también pueden con la esponja terminar el difuminado de este corazón ahora sí vamos a tomar un pincel biselado y vamos a tomar café pintura acrílica café oscuro aquí ya lo que estoy formando es el tronco yo siempre me encanta este pincel de hecho es mi favorito me encanta tener los biselados porque porque nos ayudan a delinear muy fácilmente sólo moviéndolo agarren una hoja de papel y practiquen en esa hoja los movimientos del pincel y van a ver que poco a poco van a dominar el pincel hay algo que les quiero comentar yo jamás he tomado una clase de pintura más que nada me baso en lo que he pintado en lo que son las cajas vintage así pero mis cuadros que creen que los he vendido los he vendido y la verdad es que es una súper buena opción ahorita estoy haciendo la parte baja y tomé un pincel que estaba ya medio maltratadito y dictó que citos hacia arriba de lo que había puesto la pintura café clarita que había puesto dictó que citos hacia arriba esto para que para hacer como el follaje el pastito no se podría decir y que se vea así como el pastito bueno pues delineo bien mi tronquito y voy a empezar a sacar las ramas de hasta abajo del árbol las más grandes aquí estoy ocupando mi pincel biselado y ahí ocupa tu imaginación para donde vaya tu imaginación o sea hazlo como tú quieras esas ramas porque de hecho la naturaleza no es pareja no es así como que una rama del mismo tamaño de hecho eso es su belleza que no es este así como los humanos pensamos que la belleza es no perfecto asimétrico no nada de eso cambio mi pincel por uno más delgado y hago otros tronquitos más delgaditos y si los notan o sea se ven mucho más delgados pero ese es el chiste que se vean diferentes que son ramas más delgadas y ahora como otro pincel el line y con él voy a acabar de hacer las ramas más delgaditas ya le voy voy haciendo igual mis ramas por donde quiero con las patitas que sean yo voy a decir cómo va esa rama o sea que sea nada más así mi inspiración ahora quiero que noten por favor la punta de este pincel este pincel termina como en una es puntiagudo termina como si fuera una almendrita vamos a tomar pintura acrílica oro y vamos a tomarla directo así del donde la tengamos nuestro frasquito el godete donde le hayamos puesto y así mismo llevamos el pincel al cuadro vamos a utilizarla como si fuera un sellito este pincel no vamos a hacer trazos más bien solamente lo vamos a recargar y vamos a empezar a hacer nuestras hojitas nuestras hojitas las vamos a hacer en tres tonos el oro y aquí ya le estoy poniendo hojita café claro y voy poniendo las hojas que yo quiero ahí sí ya relájense hagan las hojas tan frondoso su árbol como quieran tan grande como quieran o sea y ya relájense y vayan poniendo hojita hojita como si fuera un sellito ayúdense con la punta del pincel también le puse hojas color dorado para que resalten así como que uff ese es un árbol otoñal pero también es un árbol de la abundancia o sea es lo que tú quieras que sea este árbol es tu idea está en tu mundo y puede ser de colores puede ser como tú quieras este árbol lo puede hacer un niño súper bien o sea porque es súper fácil vean aquí ya por ejemplo de este empecé a pintar los bordes de mi árbol con mi pincel otra vez el biselado bien limpio y le puse pintura dora este perdón oro color oro y ya empieza a ser como tipo sombras como les repito yo no he tomado un curso de de pintura exacto pero creo que bueno no me queda tan mal nada más es de que agarres confianza y pues te va a quedar un proyecto bonito y a tu gusto y de tu mundo y para ti o sea lo más importante este arbolito bueno es esta esta obra de arte que estoy haciendo está dedicada a mí a mí para todo el amor propio que nos falta ya por último casi en el diseño del árbol le quise aplicar con el pincel liner algunas rayitas así todavía para remarcar mis sombras y para que se viera un efecto así como que más no sé más romántico o sea que la verdad es que tú haz lo que tú quieras y la verdad haz varios en una hojita diseños y ya luego llévalo a la práctica como tú quieras aquí con un lápiz escribirlo pero tú puedes escribir amor puedes escribir home casa o lo que tú quieras hasta tu nombre y ya con el pincel mediano empecé a delinear eso que escribí con el lápiz lo hice así con el lápiz pues para que no nos equivoquemos no porque bueno habrá unos expertos que ya escriben súper bien así pero pues si no somos expertos con primero marcamos con el lápiz muy suavemente y después ya marcamos bien con nuestro pincel mediano y aquí bueno hasta le puse un corazoncito para que lo vean espero les esté gustando este proyecto y que no olviden comentarme dejarme sus ideas sus comentarios lo que ustedes quieran yo estoy para servirles tengo todo mi entusiasmo y ahora otro producto estrella para mí el pegamento para foil el pegamento para foil se ocupa también muchísimo en las manualidades si se compran uno les va a durar muchísimo lo van a utilizar lo pueden utilizar en todos lados la verdad y realza los tonos metálicos como que se ven más metalizado más bonito entonces le decidí escribirle la palabra lo pero también si gustan pueden ponerle algunas hojitas algunos puntitos en las hojitas y ponerle ese metalizado que nos da el papel foil arriba en el árbol eso ya es a su a su gusto recuerden siempre que terminen ya un trabajo que ya digan ya está bien sellarlo este lo sellaríamos con laca transparente súper importante aquí pegamos el foil ya que se secó del tiempo de secado se vuelve transparente el color para que sepan que ya está del pegamento para que sepan que ya está listo para pegarle y ya está ahorita lo que vamos a poner es nuestra firma firmalo y algunas personas les ponen hasta la fecha el día que lo hicieron para que este se vea todavía más bonito y ya para que no necesitamos ponerle un marco vamos a pintar todo el rededor del bastidor y aquí es por eso que yo les decía oigan pues utilicen la tablita de unos tres centímetros como mínimo para que tenga un buen buen grueso pues eso es todo amigos ya que está prácticamente nuestro cuadro lo único que me resta es agradecerles despedirme de ustedes mandarle muchos abrazos y besos cuídense y nos vemos